Hola, estamos de nuevo en Ciudades Contrastados, un programa de televisión del Instituto de Ciudadanos de la Universidad Nacional de Colombia y de la Unidad de Medios de Comunicación, Unimedios. Soy Carlos Alberto Patiño Villa y hoy estamos en una conversación muy importante con el economista Sergio Bustamante, quien ha sido un destacado analista y un destacado experto en temas urbanos y en los procesos de ordenamiento urbano. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos una conversación bien interesante y que podamos abordar todos estos temas que, además de interesantes, son bastante inquietantes. Bueno, arranco con lo que acabas de decir, inquietantes, y quiero, el propósito de este programa es poder debatir el asunto que tiene que ver con la relación entre áreas urbanas y estados en el mundo contemporáneo. Y quiero arrancar contigo con un aspecto, digamos, determinante. Muchos analistas de diversas, digamos, tradiciones académicas, políticas, sostienen que, al parecer, el mundo del siglo XXI está caracterizado por una fuerte tensión entre áreas urbanas y grandes estados. ¿Los procesos de aglomeración son parte fundamental de esa nueva tensión? Pues yo diría que de los fenómenos territoriales contemporáneos, tal vez el más, digamos, acuciante, el más importante, el que más desafíos está generando es justamente el de la aglomeración urbana. Estamos, digamos, asistiendo a la aparición, a la conformación de grandes sistemas urbanos que desbordaron los contenedores político-administrativos tradicionales de los estados nacionales. Estos fenómenos de aglomeración están generando nuevos y complejos problemas que, digamos, son relativamente recientes, son muy dinámicos. Yo diría que en la mayoría de los casos son explosivos y adicionalmente son problemas todavía poco conocidos y peor gestionados. Con eso quiero decir que son problemas que desbordan y la evidencia la vivimos cotidianamente todos los que habitamos en estas grandes aglomeraciones que desbordan la capacidad institucional existente para gestionarlos. Es decir, que ponen en evidencia que existe una, diría yo, creciente inadecuación entre la forma como se concibe y despliega el Estado en el territorio y lo que realmente ocurre en el territorio. O para ponerlo en otros términos, los diseños territoriales de los estados nuestros, y es casi un fenómeno planetario, diría yo, son del siglo XIX. Y estos problemas definitivamente son del siglo XXI. Si los estados que tenemos en general son del siglo XIX, ¿esto querría decir que el Estado y su versión del Estado-Nación no es adecuado al mundo contemporáneo? Ahí hay un conflicto, o mejor dicho, se están generando múltiples conflictos que se expresan en primera instancia en la forma de esa inadecuación que se puede palpar de muchas maneras. Pongo, por ejemplo, el caso de Colombia. Colombia es un país que, bueno, tú sabes más de eso que yo, que no ha logrado, digamos, conformar aún plenamente el Estado-Nacional. Y que ha tomado recientemente, en una perspectiva, digamos, de la larga duración, decisiones muy importantes, como las de la Reforma Constitucional del 91. Particularmente la de hacer del municipio la base de la arquitectura institucional. Lo que significa poner a gravitar todo el Estado en el nivel, digamos, subnacional alrededor del municipio. Y sucede que el municipio es una forma de organización territorial del Estado que se revela cada vez más incapaz de hacer frente a esos grandes problemas. O si me lo permites decirlo de otra manera, en lo que tiene que ver con las grandes aglomeraciones urbanas, el municipio no deja ver la ciudad real. El principal obstáculo para entender la naturaleza y la complejidad de estos problemas y para gestionarlos adecuadamente es el municipio. Y en nuestro medio hemos hecho del municipio, digamos, como un estandarte. Y lo hemos convertido, como decía, en la base de nuestra arquitectura institucional, cosa que la mayoría de los estados, y sobre todo los que funcionan bien, no hacen. Que ponen a gravitar todo su ordenamiento territorial alrededor del nivel intermedio. Entonces nosotros le hemos hecho todas las apuestas al municipio y hemos descuidado el resto. Y a eso lo llamamos un sistema, el sistema de desarrollo territorial. Eso querría decir, por ejemplo, que los municipios no pueden responder a los procesos de aglomeración urbana, a los procesos de conurbación, que son las dinámicas reales que existen en el urbano. Son el principal obstáculo que hoy en día existe para entender y gestionar eso adecuadamente. Pero no solo el municipio, sino la lectura que se ha hecho de la autonomía municipal. La forma como los políticos y en general los habitantes de un municipio entienden esta cuestión. Y digamos que la forma como se gestionan los municipios deriva de una suerte de ensimismamiento. Porque quienes están al frente de ellos solo miran el contenido. No se preocupan por el entorno en el que se desarrolla la vida municipal. Solo atienden a cuestiones que ocurren en el ámbito, digamos, de su jurisdicción. Y en el caso de aglomeraciones, hace mucho rato que las fronteras dejaron de ser referentes. Son simbólicas. Hoy es prácticamente imposible... Estás apuntando, con todo lo que estás diciendo, estás apuntando a una realidad contemporánea que son las áreas metropolitanas. O las regiones metropolitanas. Porque el área metropolitana es una figura que también está, digamos, revelando ya sus limitaciones. El área metropolitana surgió para responder a los fenómenos de la conurbación. Un núcleo que se extiende, que invade progresivamente su periferia. Que se apropia de los recursos de esa periferia para, digamos, financiar y para hacer posible esa expansión. Hoy estamos hablando de realidades mucho más complejas. Porque hay, digamos, otra parte en esas dinámicas territoriales que es la que tiene que ver con esas periferias que pugnan contra ese centro y que pretenden construir con ese centro otro tipo de relaciones distintas de las que se derivan del fenómeno de la conurbación. Que es una especie de avasallamiento por parte del núcleo sobre lo que está en la periferia. Entonces, hoy el concepto que deberíamos, digamos, utilizar, al que deberíamos hacer referencia, es el de regiones metropolitanas, entendidas como sistemas urbanos de naturaleza supramunicipal, que involucran muchos municipios, pero también un conjunto de áreas, digamos, que escapan a esas jurisdicciones. Con un problema político interesante. ¿Las regiones metropolitanas deberían ser gobernadas desde una especie de gobierno regional central o una especie de poligobiernos? Bueno, ese es un tema que el mundo no ha, en ninguna parte del mundo han resuelto todavía de manera satisfactoria y está íntimamente relacionado con esa tensión que mencionaste al inicio de esta conversación entre el Estado-Nación como una forma, digamos, de respuesta a los procesos de desarrollo y de organización social en el territorio versus esos fenómenos de aglomeración que están, digamos, generando todas esas problemáticas. Entonces, ahí hay un tema complejo para discutir que pasa porque o hay una profunda reingeniería, una nueva, digamos, concepción del Estado-Nación y de su despliegue territorial, que es, digamos, la cuestión fundamental aquí, o definitivamente vamos a vivir en una época en la que los conflictos entre las ciudades o las grandes aglomeraciones que reclaman autonomía, que necesitan gestionar más recursos para poder resolver sus problemas y que, por supuesto, encuentran en la relación o en la dependencia con la nación unos obstáculos, ahí van a haber unos conflictos, unos conflictos muy grandes que yo no sé cómo se resolverán porque no creo que volvamos a las viejas ciudades-Estado, pero algo habrá que ocurrir ahí, algo tendrá que ocurrir ahí, particularmente en lo relacionado con la forma de gobierno. En el mundo y en nuestro medio se han, digamos, introducido y se ha intentado desarrollar una serie de figuras asociativas o de integración territorial que se basan en la cooperación entre los que hacen parte, digamos, de ese fenómeno que se denomina o que hemos denominado la aglomeración o la región metropolitana. Pero el problema con la cooperación o con la integración es que depende fundamentalmente de la voluntad de asociación y de cooperación. Y bueno, además de una reingeniería del Estado, habría que hacer una reingeniería de los sistemas políticos y particularmente de los dirigentes políticos que están casados definitivamente con el siglo XIX, es decir, con el municipio que heredamos, en el caso de Colombia, de la Constitución de 1886. Decía ahorita que posiblemente las ciudades-Estados no retornarían, pero por ejemplo Singapur es un modelo exitoso, o los pequeños Estados como Liechtenstein, Andorra o Mónaco han demostrado ser muy exitosos para la economía, para la redistribución del ingreso, para generar algunos equilibrios. Incluso algunos dirigentes de estos pequeños Estados han hecho un escándalo global en términos políticos diciendo que lo que hay que hacer es crear pequeños Estados como esos. ¿Eso es una ruta hacia el urbano? Puede ser, pero digamos que los ejemplos que mencionaste son ciudades que son Estados. O sea, son Estados, y desde ese punto de vista hacen parte de la comunidad de las naciones y se equiparan a un Estado como el nuestro que alberga un sistema de ciudades, para ponerlo en esos términos. No sé, yo no me atrevería a lanzar ninguna hipótesis muy audaz, pero uno podría pensar que lo que viene en perspectiva es una disolución de los Estados nacionales como hoy en día los conocemos, una reforma, una reingeniería radical de esos Estados nacionales y una reconstitución de los mismos en donde, digamos, las claves del poder no graviten o pendulen solamente en torno a un centro, sino que hayan, digamos, nuevas formas de redistribución del poder territorial y, digamos, unas nuevas reglas de juego que permitan que esas autonomías territoriales que se conformarían pudieran, digamos, regularse en torno a una regla de juego que tendrían que ser muy distintas de las que hoy en día nos rigen. Si eso es así, eso habría, digamos, trae una implicación y es cambiar completamente la política como la hemos pensado en los últimos 200 años y en el caso de América Latina mucho más. Nunca logramos tener Estados fuertes, Estados-Nación fuertes, con control territorial nacional y cosas parecidas y las ciudades siguen teniendo un protagonismo y si miramos en el contexto de lo que dicen los economistas en la globalización, lo que hay son procesos exitosos de localización, es decir, procesos de inserción en la globalización desde las localidades, no los Estados-Nación, sino las regiones o las áreas urbanas o las regiones metropolitanas. ¿Habría que cambiar entonces la política? Yo creo. Una revolución cultural y política tiene que ir de la mano de una recomposición del Estado para que esté en condiciones de dar cuenta de eso. De hecho, vuelvo al caso nuestro, hoy en día es claro que los grandes obstáculos para implementar eficazmente las reformas descentralistas, lo que ha impedido que avancemos en la dirección de la autonomía territorial ha sido justamente lo que yo denominaría la geografía electoral. Los políticos convencionales y digamos su forma de hacer la política, las clientelas que establecen en su trabajo en el territorio se constituyen en unas barreras que se tornan infranqueables y que han impedido que los bien intencionados propósitos de modernización del Estado pasen de ser simples enunciados. Ejemplo, las áreas metropolitanas no pueden progresar porque los municipios se lo impiden. Es decir, particularmente el municipio núcleo, es decir, el que dio origen a la aglomeración, porque lo que suele ocurrir al interior de esas áreas metropolitanas es que hay un gran desequilibrio en todos los sentidos, no sólo en términos, digamos, de desarrollo, sino particularmente respecto de lo que podríamos llamar las capacidades institucionales existentes para gobernar el territorio. Pongo un ejemplo que creo que podría ilustrar mejor esta cuestión, que en Colombia hay varios, pero pongamos el del Valle de Aburrá, cuyo núcleo es el municipio de Medellín. Bueno, si uno se pregunta qué hay en el Valle de Aburrá, pues la respuesta que suelen dar los políticos es que hay 10 ciudades. Y bueno, el que dice eso no conoce la historia del proceso de conformación de esa aglomeración. Lo que hay en el Valle de Aburrá realmente es una ciudad que se extiende por el territorio de 10 municipios y que ya empieza incluso a desbordar ese contenedor geográfico, ese accidente geográfico que es el Valle de Aburrá y está impactando poderosamente las subregiones vecinas. ¿Y qué sucede ahí? Que son 10 alcaldes haciendo una gestión incoherente y desarticulada. Y existe un área metropolitana formalmente constituida, pero el área metropolitana es una entidad todavía muy débil. La institucionalidad metropolitana es muy débil, tiene muy poca capacidad para intervenir en los procesos de desarrollo de ese fenómeno, de esa aglomeración metropolitana. Entonces, si uno mira la cosa desde la perspectiva institucional, el municipio de Medellín tiene grandes capacidades, tiene, pues claro está, sus famosas empresas públicas, pero también un conjunto de instituciones que le permiten tener una mejor gestión, digamos, gubernamental. Y si uno confronta lo del municipio de Medellín con los municipios vecinos, la diferencia es abismal. El municipio de Medellín, si lo pensáramos en términos de una organización empresarial, sería algo así como una holding con cerca de 80 unidades productivas. Son como 20 y tantas secretarías en el nivel central de gobierno y como 60 entidades descentralizadas del orden municipal, EPM, el metro, etcétera, entre ellas. Y los otros municipios no tienen nada de eso. Entonces, el municipio de Medellín, desde mi perspectiva, y poniéndolo en el contexto metropolitano, está sobredimensionado institucionalmente y los otros carecen totalmente de capacidades para gestionar los problemas que les corresponden y que se originan en esa aglomeración. ¿Y esto solo pasa en el Valle de Aburrao? No, eso mismo se puede predicar de cualquiera de las 18 aglomeraciones supramunicipales que el DNP identificó en Colombia en el estudio de la misión de las ciudades. Entonces, pongo el ejemplo de Medellín porque, digamos, es más visible y porque recientemente, en la administración anterior, se introdujo la figura del conglomerado público o que es el equivalente a una holding en el lenguaje, pues, digamos, del sector privado y que es precisamente la organización que integra y articula toda esa capacidad institucional. Pero eso mismo sucede en Bogotá, eso mismo sucede en Cali y eso mismo sucede, por supuesto, en Barranquilla. Entonces, hay una especie, digamos, como de jerarquización entre las capacidades institucionales existentes que impide un diálogo adecuado y una adecuada coordinación de las acciones. Entonces, de alguna manera, lo que se configura ahí es una especie, digamos, de dominación por parte del núcleo sobre la periferia, algo que no le gusta a los de la periferia. Y constantemente hay tensiones entre el alcalde de la ciudad núcleo y los alcaldes de los municipios conurbados. Se nos va a ir del tiempo rápido, pero hay un tema a propósito. Eso que estás hablando, que quisiera preguntarte que creo que conociste muy bien en un momento de tu vida, es cómo un Estado como Italia, que se conforma con base en un conjunto de ciudades-Estado, termina teniendo un Estado más o menos coherente. Bueno, habría que ver qué es lo que quieres decir con eso de la coherencia, ¿cierto? Pero digamos que Italia... O no está, o las ciudades siguen teniendo un protagonismo importante. Pero es que es un tipo de Estado muy diferente del nuestro. Entre otras cosas, uno de nuestros grandes problemas, y tiene que ver con esto que me preguntas, está relacionado con la incapacidad que hemos tenido los colombianos en los cerca de 200 años de vida republicana que tenemos para ponernos de acuerdo sobre el modelo territorial de Estado que queremos implantar en nuestro medio. Si tú miras el artículo primero de la Constitución Nacional, en esas cuatro o cinco líneas que tiene ese artículo, están mencionados tres o cuatro modelos territoriales de Estado. Y si te vas al título 11, hay otros dos. O sea que Colombia es un Estado muy atípico, ¿cierto? Porque está, digamos, configurado o concebido con elementos propios de diferentes Estados. Y repasemos. Es una República Unitaria, un modelo de Estado con autonomía de las entidades territoriales, es el modelo autonómico español, otro modelo de Estado, descentralizada, es la República Francesa. y hay fermentos de federalismo tomados del derecho anglosajón atravesando la Carta Constitucional. En el título 11 introducen las provincias y las regiones que es el modelo de la República Regional Italiana. Entonces nosotros no tenemos clara esa cuestión. Y la razón de eso, pues habrá que ir a buscarla en nuestra historia, pero en el siglo XIX hay pues muchas, digamos, evidencias de esa indefinición y el siglo XX tampoco fue pródigo en encontrar soluciones. Entonces no tenemos un buen modelo territorial de Estado, no tenemos claridad respecto de qué, a qué le queremos apuntar. Y tenemos una mezcla de elementos tomados de modelos diferentes y mi punto de vista es que eso fue así porque ese fue el tema menos, más infelizmente tratado y desarrollado en la constituyente del año 91. Y no hubo tiempo de discutir eso adecuadamente. Y la solución de los constituyentes fue meter en una bolsa que se llama el título 11 de todo para dejar contentos a todos y dirimir la solución del problema a una ley orgánica. Y nos pasamos 20 años discutiendo la ley orgánica de ordenamiento territorial que era la que supuestamente debía organizar todas esas cuestiones y relacionar de manera coherente esos elementos tomados de diferentes modelos de Estado y la ley orgánica no dice nada de ordenamiento territorial. Habla de instrumentos o mecanismos o figuras de integración territorial lo que no requería ley orgánica. Y además los legisladores entonces hicieron lo mismo que los constituyentes como tampoco tuvieron tiempo de discutir esa cuestión y no se pudieron poner de acuerdo sobre los temas más profundos de eso que tienen que ver con el reparto territorial del poder entre otras cosas el asunto de los mapas electorales o de la geografía electoral. Entonces los legisladores lo que hicieron fue diferir la solución de esos problemas ya no a leyes orgánicas sino a leyes ordinarias. Entonces llevamos 200 años jugando un juego que no ha permitido resolver nada y los problemas se acumulan se acrecientan y hoy en día tenemos estas grandes aglomeraciones que no tienen ninguna forma digamos de gobierno y que están muy lejos de funcionar digamos razonablemente. ¿Este es un programa de Colombia o es un programa que uno encuentra en América Latina? Es un problema mundial global y de hecho en los países digamos más desarrollados uno ve esfuerzos en la dirección de ir buscándole soluciones a esta cuestión pero como estamos lejos de tener gobiernos urbanos o gobiernos metropolitanos en el sentido en el que tenemos gobiernos nacionales o estados nacionales a pesar de que puedan haber algunos casos en donde hayan habido algunos avances en el plano legislativo México por ejemplo Ciudad de México por ejemplo todo gravita alrededor de figuras basadas en la cooperación o figuras que giren alrededor del elemento de la integración territorial pero eso requiere de unas condiciones que todavía no existen en nuestro medio en Vancouver puede que haya más posibilidades de que problemas como el transporte o los temas ambientales se gestionen de manera más adecuada y más eficiente con base en el mecanismo de la cooperación pero aquí en la sabana cundiboyacense o en el valle de Aburrá o en el valle del Cauca yo creo que estamos muy lejos de que esos instrumentos efectivamente puedan empezar a producir resultados apropiados Siendo en este panorama y con los pocos segundos que nos quedan ¿tú preves un cambio radical de la política con el protagonismo urbano en las próximas décadas? Tendría que ser así yo pues no no lo veo no lo veo porque porque eso requeriría políticos de otro de otro cuño de otra de otra naturaleza y aquí los que se autoproclaman diferentes rápidamente son cooptados por las lógicas aquí en cualquier parte del mundo sí por las lógicas que dominan digamos el ejercicio de la política entonces los que son diferentes terminan siendo iguales o peores que los tradicionales entonces ahí habrá que existir tendrá que ocurrir ahí un relevo no solo generacional sino también tendrán que ocurrir tendrán que aflorar nuevas maneras de conceber el ejercicio de la política Sergio muchas gracias por estar con nosotros en Ciudades Contrastados bueno muchas gracias por la invitación hemos llegado al final de un nuevo capítulo de Ciudades Contrastados los esperamos en una próxima emisión de Ciudades Contrastados